La fase de grupos de Copa América Centenario llegó a su fin y estos son los jugadores que se convirtieron en las grandes figuras de cada una de las selecciones que disputarán los cuartos de final del torneo. Clint Dempsey es la figura de una selección local que sacó lo mejor de sí en el momento que su equipo más lo necesitaba. Dos goles, clase y liderazgo son las fortalezas de este mediocampista. Leonel Messi. Apenas 30 minutos en el choque contra Panamá le bastaron para convertirse en una de las figuras de la Copa América Centenario. Reapareció y brilló con sus goles y espectaculares jugadas. James Rodríguez. Es el emblema de la selección colombiana desde que llegó José Pekerman al banquillo cafetero. Ha dejado su muestra de calidad con dos goles y una zurda exquisita. Jesús Tecatito Corona. Un gol maradoniano ante Venezuela le dio el liderato de su grupo al tri. Su habilidad, desborde, velocidad y buena definición lo han convertido en la gran figura del conjunto mexicano. Alejandro Guerra. El lobito comanda una selección venezolana capaz de eliminar a Uruguay, máximo ganador de la Copa América, en la primera ronda. Clase, asistencias precisas y un gol son su sello en este evento. Cristian Cueva. El talentoso y veloz mediocampista marcó uno de los mejores goles del torneo ante Ecuador y su entendimiento en ataque con Pablo Guerrero lo hace en un peligro para las defensas rivales. Ener Valencia. Definición, velocidad y compañerismo son las palabras que mejor definen al delantero ecuatoriano. Ha anotado dos goles y suma tres asistencias. Arturo Vidal. El mediocampista ha sido el líder de un equipo chileno que logró recuperarse tras caer en su debut. Dos goles, talento, lucha y liderazgo son los aportes del Rey Arturo a su selección.